Es un placer saludar a la nueva ministra de Justicia, la doctora Ángela María Buitrago. Es una doctora abogada que no necesita presentación. Conocemos su hoja de vida desde la nominación a la Fiscalía. Una mujer llega a la cartera de Justicia, repito, con todos los pergaminos y la experiencia para hacer muy bien su tarea. Ministra, gracias por atendernos. Felicitaciones. Julio, gracias. Gracias a la W y gracias por el tiempo y el espacio. Mire, dicen que usted era una candidata muy buena también, bueno, como sus colegas, para llegar a la Fiscalía. Pero bueno, al final la Honorable Corte escogió a la doctora Camargo, que también tiene toda la experiencia por haber sido una funcionaria de la Fiscalía tantos años. Pero después de que usted cierra esa página, yo, pues uno creería que usted dice, bueno, ya, ya, no más, no pasó esto y mi vida sigue. ¿Cómo se reabre la página o qué discusión interior se hace usted para reabrir la página de aceptar un cargo público? Pues Julio, la página me la abrí hace muchos años porque yo creo que si uno ha trabajado para formarse y apoyar en estos temas, pues puede aportarle al país. Entonces, yo siempre me acuerdo del doctor Inestrosa, Fernando Inestrosa, que decía, ustedes tienen un compromiso con la sociedad y creo que ese es un tema que siempre ha estado ahí. Yo simplemente donde pueda aportar y quieran que aporte, ahí estaré. Así que el tema se me cogió un poco de sorpresa, la llamada, pero independientemente, aquí estoy. Bueno, ministra, estábamos aquí justamente discutiendo las nuevas propuestas de reforma a la justicia que está dejando Néstor Osuna. Una de las propuestas, uno de los proyectos es qué va a pasar con los principios de oportunidad. Bueno, yo quisiera contar que todavía no me he posesionado, pero si llego a posesionarme, el día que llegue a posesionarme, el tema es que los principios de oportunidad son un sistema de desfogue racional de un sistema penal como el sistema acusatorio que tiene Colombia. Y explico claramente, el principio de oportunidad es una renuncia a la acción penal, pero una renuncia que se da o una suspensión que se da porque va a obtener algo realmente la justicia y ese algo es poder hacer justicia de mejor manera, con más elementos a otros partícipes de delitos más graves. Y esto significa entonces que en el principio de oportunidad yo tengo que tener una colaboración del imputado, de la persona que está siendo investigada, para que efectivamente esto suceda. El principio de oportunidad no es una concesión graciosa de la autoridad, no es una concesión porque no quiero investigar, simplemente necesita tener elementos claros de investigación para determinar que esa persona sí participó en esos hechos. Y llegar a obtener beneficios para que delate, entregue información, genere una serie de elementos que puedan llevar a desmantelar redes, etc. Pero eso está arreglado, no es a gusto de la fiscalía, y el principio de oportunidad pues es un medio adecuado dentro de un sistema como el que se adoptó en Colombia. Pero el principio de oportunidad también tiene que ser mirado desde el punto de vista de la necesidad de entender que la justicia existe, que se debe a prestigiar y no cualquier principio de oportunidad puede ser dado de manera graciosa. El ministro Osuna de tan buen desempeño había organizado una comisión para la reforma a la justicia. Esa comisión de alto nivel con personas que no necesariamente son amigas del gobierno continuará su objetivo. Doctor Casas, ¿puede repetirnos la pregunta por favor que se cortó y la ministra no le alcanzó a escuchar? Claro que sí. El ministro Osuna creó una comisión de alto nivel para reformar la justicia en Colombia. ¿Esa comisión va a continuar vigente para cumplir su propósito? Doctor Casas, gracias por la pregunta y le digo que sí. Yo hago parte, entre otras, de la comisión por ser integrante de uno de los institutos que fueron invitados y conozco parte de las reformas. Creo que la construcción en colectivo y democrática es una construcción mucho mejor para las normas y las leyes. Y las discusiones con personas de todos los sectores, con personas expertas, con personas de otras zonas geográficas, también enriquece mucho la discusión y la creación de la norma. Creo que esta comisión y otras tantas comisiones que se han creado en este gobierno lo que hacen es democratizar la ley. Y son esos elementos, el modelo me parece muy enriquecedor para la creación de leyes. Señora ministra, el tema de la constituyente, la voy a empezar a meter en problemas desde ya. ¿Usted considera, señora ministra, que existe algún mecanismo para modificar la constitución distinto al que hoy existe en el texto constitucional? A ver, Lucas, yo diría que en el tema particular, la constitución del 91, de la cual participaron varios actores, pues generó unas pautas y en el tema de, incluso esto yo lo hice como academia en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal hace unos tres o cuatro meses, sobre la base de unas pautas en particular para la reforma constitucional. Lo que pasa es que aquí sí es importante tener en cuenta y es un tema de la precisión de los términos y sobre esos supuestos, pues me gustaría también llegar y conocer estos temas de manera profunda porque la aproximación ha sido a través de los medios. Claro, pero hablando de ese mismo tema de la constituyente, su antecesor sí fue muy claro en decir que la única vía por la que se podía tramitar pues era la vía del Congreso, la vía de la Constitución, pero el presidente de la República ha hablado de ese poder constituyente. ¿Usted ha podido indagar sobre a qué se refiere el presidente con poder constituyente y qué es lo que quiere que los nuevos ministros estén, digamos, trabajando? No, Joana, yo por eso prefiero esperar a conocer cuál es el proyecto, pero también ustedes han mencionado en la información de qué se refiere a otro elemento y la reforma constitucional pues está prevista en la ley y en la Constitución, perdón, en la Constitución y tiene dos maneras solamente para ser reformada. Pero, ministra, otra cosa que dijo el ministro saliente es que a él el presidente no le había hablado del tema. ¿El presidente habló con usted del tema? Félix, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad, Félix, yo no he hablado con el presidente, ni antes, ni ahorita, no me he sentado todavía con el presidente, así que espero poder sentarme con él y poder conocer estos puntos directamente. Ministra, ¿a usted el ministerio se le ofrece el presidente o un alto funcionario en representación del presidente? Julio, no le oí la pregunta, perdón. Ministra, le pregunto si el ministerio a usted se le ofrece directamente el presidente o una persona cercana al presidente. Me lo ofrece directamente el presidente, pero no me llama a mí él, manda a una tercera persona para que me llame. Correcto. Y ahí en esa conversación, entonces, es donde todavía no se habla de un tema particular como el del poder constituyente. Correcto, correcto, Julio, sí, así es. Pues, ministra... Simplemente es la llamada para saber si nos puede acompañar y aportar en el Ministerio de Justicia. Yo la entiendo. Ministra, es que tenemos una costumbre bastante aburrida que no cambiamos, pero le espero que nos la entienda, que comenzamos a hacer entrevistas a ministros que no conocen su oficina, que todavía no han llegado al ministerio, y, pues, es un poco el afán de hacer el registro. Queríamos felicitarla y desearle muchos éxitos, ministra. Muy amable. Muchas gracias, un abrazo y gracias a todos. Sí.